Doctora Claudia Velázquez La edad de aparición de los tumores puede ser a partir de los 6-7 años, puede haber antes pero normalmente son 6-7 años y más, puede haber tumores tanto en hembras, caninas, como en machos y en gatas y en gatos, obviamente lo más común es en las hembras Recuerden siempre que en las hembras caninas tenemos un 50% de malignidad y un 50% de benignidad en el caso de los tumores de mama y en la gata, la mayoría, digamos casi un 90% son tumores malignos por eso el tema de la castración que yo hablé anteriormente es súper importante para evitar la aparición del tema de los tumores de mama Lo que vamos a ver es cómo detectamos nosotros los tumores mamarios cuando estamos en el juego cuando estamos en casa, ustedes la van a acariciar, siempre que estén con su perra tocan las mamas y se fijan si hay algún tipo de tumoración, si hay alguna pelotita dura mientras estamos en el juego con las perras no esperen a ustedes a consultar al veterinario, siempre que vean una pelotita, por más chiquita que sea ustedes la consultan porque en caso de que haya que hacer alguna cuestión quirúrgica se puede hacer sin problema y no esperar que sea grande y que estén los ganglios tomados Siempre el tratamiento para un tumor de mama es el quirúrgico Primero es la parte quirúrgica, después hay tumores, podemos erradicarlos totalmente y otros que requieren de quimioterapia Siempre recuerden que antes de una cirugía el veterinario o el cirujano que la va a operar le va a pedir una placa de tórax para ver si hay metástasis porque si no la cirugía no tendría ningún sentido en caso de que haya metástasis También se puede pedir ecografía abdominal para ver si hay metástasis en el vaso o en otros órganos abdominales, entonces no tendría ningún sentido la cirugía Es muy muy importante en el tema de los tumores de mama la aparición en los ganglios, ya sean los ganglios axilares o en los inguinales que los dueños lo pueden palpar Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, ustedes ven todas las mamas Ven que no tiene ninguna tumoración en ningún lado El ganglio está acá, este es el ganglio, que está normal Bueno, espero que estos consejos sean útiles y que sirvan para tener una buena salud de su mascota